... Auspician este programa. La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez, Conducción, Clave Seguridad SRL, Líder en Seguridad Privada, Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. No nos olvidemos de nuestros héroes. Ricardo Alexijoner, veterano de guerra. Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en una nueva división del Embudo. Ustedes saben que estas son horas donde se produjeron muchas novedades políticas teniendo en cuenta la asunción, las distintas asunciones, tanto en el orden nacional como en la provincia de Buenos Aires, los diferentes municipios que también ya van teniendo la modificación de sus autoridades o en muchos casos la continuidad de las autoridades que ya estaban gobernando esos distritos desde hace por lo menos cuatro años en algunos casos, en otros muchos más. Por eso, la semana pasada cuando nos encontramos les habíamos contado a ustedes que por esas horas estaba asumiendo en Malvinas, Argentina, Jesús Cariglino, que también el viernes iba a asumir Carlos Urquiaga como nuevo intendente de José C. Paz. Allí se daba un hecho interesante porque hay un cambio de intendente en José C. Paz. Si bien sigue siendo la misma línea política y después de lo que vimos el viernes en José C. Paz ha quedado claro que la conducción política del distrito en principio va a quedar en manos de Mario Igi, bueno, hay una modificación. Y ayer asumió Joaquín de la Torre como nuevo intendente de San Miguel en un discurso donde trazó algunos lineamientos interesantes en cuanto a lo que piensa realizar en el futuro de estos próximos cuatro años, emparentándolo también con el gobierno nacional y con el discurso que el sábado brindó Cristina Fernández de Kirchner cuando le tocó a ella asumir su segundo mandato al frente del país. Hay mucho para hablar, mucha tela para cortar, hay mensajes políticos para descifrar también de todos los ámbitos, del ámbito nacional, de la provincia de Buenos Aires también, con la asunción de Daniel Scioli el día lunes al mediodía, la jura de todo su gabinete, la impronta del vicegobernador Gabriel Mariotto, incidentes que se produjeron afuera de la legislatura entre miembros de la juventud kirchnerista más ligada a la cámpora y los seguidores más cercanos a Daniel Scioli. Ahí creo que hay un comienzo de una situación política que tendremos a lo largo de estos próximos cuatro años, sobre todo en territorio bonaerense, porque la verdad que el mensaje de Cristina Kirchner, de todo lo que dijo y ha dicho muchísimo en relación a la gestión, a lo que ha sido, a la creación de algunas secretarías como la Secretaría de Comercio Exterior, es decir, la entronización de Guillermo Moreno como la sucesión en el manejo de la economía que hacía Néstor Kirchner. Creo que lo más saliente en materia del Poder Ejecutivo Nacional el sábado fue la confirmación y la entronización de Guillermo Moreno como el hombre más importante en el manejo de los puntos sobresalientes de la economía argentina con la creación ya de otra secretaría que va a depender prácticamente de él, porque va a haber una mujer que le responde como Beatriz Paglieri, y hay un fuerte respaldo a Guillermo Moreno. Pero todo en la política tiene su lectura, cada gesto, incluso cada imagen de la televisión y de la televisación oficial, también dejó tela para cortar en la asunción de la presidenta, muchas más imágenes en referencia al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, que al propio Daniel Scioli, la referencia que hizo Cristina que irritó a muchos peronistas en esto de decir, bueno, nos comparan con Perón, pero con Perón no había derecho a huelga, algo que no sé quién le asesoró a la presidenta, pero evidentemente no estaba bien en esto asesorada, porque todo lo contrario, durante el gobierno de Perón hubo muchas huelgas y a veces no es necesario que esté escrito lo que está implícito. Pero, bueno, en definitiva esto abrió otra vez una fuerte discusión entre aquellos que sostienen, quizá con razón, que hay una impronta nueva de Cristina, no sé si nueva, pero ya decididamente en la vanguardia, para dejar de lado el peronismo clásico, aquellos que se dicen representar al peronismo clásico. Y cuando habló el lunes Scioli, la verdad que la mayoría de los medios no lo he leído, pero si uno presta mucha atención, hay un momento del discurso donde Scioli dice, continuando lo que nos decía el general Perón, tenemos que avanzar en el tema de la industrialización, etc. Pero esa frase, tomando la referencia de la conducción de Perón, a mi criterio también quiso marcar una diferencia. Por más que la mayoría de los medios se ha quedado con el título de Scioli cuando dijo, soy leal y previsible, como diciendo, miren que yo no me voy a ir a ningún lado, me quedo al lado de la presidenta. Es cierto, pero si uno toma algunos puntos que quizá no han tenido por lo menos tanta trascendencia para la mayoría de los medios, se da cuenta, al menos en mi criterio, que hay ahí un otro mensaje o meta mensaje también del gobernador de la provincia de Buenos Aires. A esta altura uno sabe que en la política es muy difícil encontrar palabras sin algún significado y tiradas al viento sin ninguna intencionalidad. Por lo menos la lectura es ineludible. Vamos a hacer la primera pausa y cuando volvamos a la pausa nos meteremos primero en lo que pasó en Malvinas Argentinas, la asunción de Jesús Cariglino que tuvo además un capítulo el día anterior bastante fuerte, cuando asumieron los concejales y la presencia de los concejales del Frente para la Victoria y todo ese folclore que se generó y unas duras declaraciones que hizo Jesús Cariglino con relación a la juventud camporista, a la cámpora, en ese acto de asunción de los concejales. Después, un día después, Cariglino asumió como intendente otra vez, ya en otro ámbito, en otro clima y también en otro discurso que quizá no fue tan picante como el del día anterior, pero dejó también algunos lineamientos de lo que va a ser su gobierno en los próximos cuatro años. Y vamos a tener también, por supuesto, lo que pasó en José C. Paz el viernes y lo que sucedió el día lunes en San Miguel con la asunción de Joaquín de la Torre. La primera pausa. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el Templo del Amor, atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a cinco minutos del centro de San Miguel. Acercate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Se viene la tercera maratón, caminata familiar, cinco kilómetros, por una nueva cultura sin violencia. Malvinas corre, este domingo, 18 de diciembre, a las 8 de la mañana, desde el nuevo Palacio Municipal. Vení, inscribite y traenos un libro para la creación de la Biblioteca Juvenil. Ya sabes, estás invitado por una nueva cultura sin violencia. Malvinas Argentinas corre. Habrá muchos premios y remeras. Para más información, comunícate al 4663-1081-0968 o al 4664-0286-0188. Organiza la Dirección de Seguridad de Malvinas Argentinas. Invita, Jesús Cariglino, Intendente. Telo Hermanos, más de 40 años en el mercado. Somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial, con bajo contenido de sodio. Huenca de Luco, Mendoza, Pustelo Hermanos. José León Suárez, 2288, Los Polvorines. Teléfono, 4660-1122. Pustelo Hermanos. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono, 02320-493-100, 02320-493-200. Página web, www.losdosprimos.com.ar Hidrodinamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic, precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portareciduos, trabajos a medida. Taller Omar, Cafar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar Bueno, como les dijimos antes de la pausa, de la primera pausa que hiciéramos en el programa de esta noche, vamos a repasar en imágenes lo que sucedió en la asunción de Jesús Carilino al frente de Malvinas Argentinas en lo que va a ser su quinto periodo consecutivo, conduciendo y gobernando Malvinas Argentinas. En realidad es de la región general de Sarmiento el único intendente que continúa desde el principio. Asumió el 10 de diciembre de 1995 y continúa, por lo menos hasta el 2015, va a seguir siendo el intendente municipal, completando 20 años de mandato. Habrá que ver después cuál es su destino y su intencionalidad política. Pero algunos temas para tener en cuenta en esa jornada de Malvinas Argentinas, que comenzó, como les decía recién, con una fuerte sesión el día anterior en el Consejo Deliberante, donde asumieron los 12 concejales electos el 23 de octubre. De los 12 concejales electos, 7 son del oficialismo, 5 de la oposición, del Frente para la Victoria, de los que integraron la lista que llevó como candidato a Luis Bibona, que no estuvo obviamente en la asunción, pero sí estuvieron los 5 concejales de ese sector político. Hubo un show aparte con quien vuelve al Consejo Deliberante después de haber sido expulsado allá por el 2002. Nos referimos a Reinaldo Ferrau, un hombre de tortuguitas, que bueno, hizo un show aparte, y le puso allí un condimento extra mientras era abucheado fuertemente por las barras. Bueno, quedó todo como se preveía y iba a quedar. La presidencia del Consejo Deliberante en manos de Alberto Cobreros, la vicepresidencia también queda en manos del oficialismo, mientras que la vicepresidencia segunda también en manos de Mario Gualmes, que es un hombre que si bien en su momento ingresó por Unión Pro, está claro que hoy comparte los lineamientos políticos del gobierno municipal, incluso en la última elección trabajó fuertemente para Cariglino, y además fue candidato a diputado provincial en la lista de Unión Popular. Así que desde ese punto de vista quedó tranquilo, hubo un discurso duro de Cariglino repasando el tema de los 70, que eso estaba relacionado con un discurso que hizo el concejal Marcelo Benítez, discutiendo un poco esto de la juventud, si hoy la juventud está toda enrolada y representada por la cámpora, y me parece que dijeron algo fuerte, que por lo menos hay que tenerlo en cuenta esto de decir, los jóvenes que se enrolan en la cámpora, el significado político que tiene el nombre cámpora, de cámpora, y Marcelo Benítez dijo es un hombre que traicionó a Perón, y eso tomó después Cariglino en su discurso duro, fuerte, hablando incluso de algunas situaciones que se produjeron en los primeros tiempos cuando era intendente municipal, de la obra de gas de tortuguitas que había llegado a los 15 millones de dólares y nunca se hizo, un poco mirándolo a Ferrau, que en ese entonces era concejal de tortuguitas. Pero un día después, la asunción formal de Cariglino como intendente otra vez de Malvinas Argentinas, fue un tanto más tranquilo el clima, estamos viendo imágenes, Cariglino repasó algunos aspectos de la gestión, dijo que en el próximo turno será momento de discutir y también de avanzar sobre una mayor presencia en muchos de los barrios, que va a seguir invirtiendo en el tema de salud, de hecho, el próximo jueves 15 se va a inaugurar el hospital pediátrico de Malvinas Argentinas, también repasó prácticamente cada una de las secretarías, a algunos les llamó la atención la ausencia en el discurso de Cariglino, o por lo menos la no mención en el discurso de Cariglino de la Secretaría de Gobierno, que se ha tomado también como una especie de especulación en cuanto a ver si hay o no modificaciones en el gabinete, dijo que iba a haber un dinamismo o la idea era dinamizar más la gestión en estos próximos cuatro años, pero por ahora Cariglino no habla de cambio de nombres, aunque rumores hay muchos, hay una especie de sensación en la política de Malvinas Argentinas de un espacio bien diferenciado que pueda responder bajo la conducción de Cariglino a la figura del Secretario de Salud, Hugo Schwarz, y del otro lado hay todo un sector también de la política que considera que hay algunas cosas para criticar en la manera de hacer política o de encarar las cuestiones del Secretario de Salud. Pero hasta ahora no ha habido ninguna referencia explícita de Jesús Cariglino a si hay un cambio o no de nombres en el gabinete, si habló de una dinamización de la gestión municipal. Un gesto importante fue en la asunción de Jesús Cariglino la presencia del Intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Digo que es un gesto importante porque es sabido que hoy están en espacios políticos distintos. De la Torre integra el Frente para la Victoria, Cariglino decidió en su momento no jugar su postura política dentro del Frente para la Victoria y hacerlo en el Frente Popular junto con Eduardo Dualde. Y como la lógica que se aplica desde el kirchnerismo, o por lo menos de muchos sectores del kirchnerismo, de esto de amigo-enemigo, si estás conmigo sos amigo, y si no estás pasas directamente a ser enemigo, la actitud que tuvo Joaquín de la Torre de estar presente en la asunción de Cariglino, muestra por lo menos un valor en estos tiempos. Que no debiera ser sorprendente, pero que lamentablemente sorprende por las situaciones que estamos viviendo en esto de los teléfonos pinchados, y si hablas con alguien que no está en el gobierno, o que está en contra del gobierno, pasas a ser enemigo al minuto, y todo esto que se vive, que la verdad es así, existe, esta lógica amigo-enemigo, bueno, han tenido en la presencia de Joaquín de la Torre por lo menos un gesto de dignidad. Estuvo allí porque además considera de la Torre que Cariglino es un hombre fuerte de la política, que lo ha acompañado, que ha estado con él durante los momentos más duros que le tocó administrar en San Miguel, y creo que también el discurso que Cariglino da por sentado esta muy buena relación que tiene, porque además son vecinos, y un poco puso las cosas en términos de decir, bueno, somos pares, no somos, uno no es jefe del otro, somos intendentes los dos, y los dos somos pares, y juntos aprendimos a recorrer y a caminar gran parte de esta situación en la provincia de Buenos Aires y en esta región de General Sarmiento. Después cuando veamos en el próximo bloque lo de José C. Paz, vamos a entender un poco más porque Isi hizo un llamado a la unidad de la región General Sarmiento, le dijo directamente a Carlos Urquiaga, Carlos, profundizá las relaciones, júntate con Joaquín de la Torre, júntate con Jesús Cariglino, avancen en este sentido. En fin, asumió Jesús Cariglino su quinto mandato, se esperan novedades en cuanto al gabinete, que por ahora no ha alargado prende al jefe comunal. Pausa, ya venimos. Sandwicherías Checho, gran variedad y los mejores precios en masas, tortas, saladitos y sándwiches, simples y triples. Servicios de lunch, mesas de dulces, tortas infantiles, foto, torta y mucho más. Consulte nuestras ofertas. Sandwicherías Checho, siempre hay algo para festejar. Avenida Balvin, 1310, San Miguel, teléfono 4667-0809. Avenida Balvin, 1310, San Miguel, teléfono 4667-0809. Comenzó la primavera y Kevinston Mujer muestra la moda que mejor te va a quedar. En San Miguel, en calle Paunero, tenés Kevinston Mujer. Vení a Kevinston, colecciona Kevinston Mujer. Paunero 1380, San Miguel. Materiales para la construcción, los dos primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los dos primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, los dos primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono, 02320-493-100. 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar Colegio San Nicolás. Un lugar especial para la educación. Conectado con la naturaleza y la integración familiar. Orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320-439-910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Baterías Liva. Recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y servicio gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del... Centro Integral para la Construcción. Amplia variedad en construcción en seco. Placas de yeso, perfilería y accesorios. Cerámicos y porcelanatos. Aberturas, puertas y ventanas. Amoblamientos para baños y cocinas. Grifería, materiales para la construcción. Ferretería. Voltar. Centro Integral para la Construcción. Ruta 197, número 1497, Granbur. Teléfono, 02320-480-015. Bueno, vamos a abrir el capítulo de... José Cepaz, la asunción de Carlos Urquiaga, el significado político que tiene eso para la región y para este sector de la política bonaerense. Mario Ishii dejó el gobierno después de 12 años, donde hubo, la verdad, un cambio importante en la geografía de José Cepaz. Y uno veía el viernes el video que le prepararon a Mario Ishii donde se mostraban cómo era José Cepaz o cómo estaba José Cepaz cuando le tocó asumir en el 99. Y cómo por lo menos termina estos 12 años, se da cuenta que uno puede estar de acuerdo o no con muchas de las cuestiones que plantea Ishii, pero indudablemente José Cepaz tuvo una fuerte modificación en distintos aspectos. Y Mario Ishii se ha convertido, desde la llegada del kirchnerismo en el 2003, por su relación con Néstor Kirchner, en un hombre donde descansó gran parte de la organización del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, para diversas tareas, movilizaciones, incluso hasta ser la avanzada en alguna declaración pública. Recuerden ustedes lo que le mostrábamos la semana pasada cuando Ishii hablaba del tema de los sindicatos y lo que dijo Cristina Kirchner en su asunción. Bueno, un poco Ishii ya había planteado esto, que indudablemente lo hace con un conocimiento y una conversación previa con las autoridades más importantes de la política en el orden nacional. Porque Ishii planteó la discusión con los gremios y fue un poco lo que planteó Cristina Kirchner en su discurso que tanto revuelo trajo. Esto de decir que en la década del gobierno de Perón no había derecho a huelga y que en el gobierno de ella sí había derecho a huelga y que había derecho a huelga, pero no a extorsión. Un poco lo que planteó Ishii. Si ustedes repasan nuestros programas de la semana anterior, se van a dar cuenta que esto que le estamos diciendo es así. Antes de irse, el miércoles antes de irse, en su último acto público de gobierno, Ishii cortó la cinta e inauguró la escuela especial número 503. Una escuela que se construyó a pocas cuadras de la sede del Palacio Municipal, que se hizo, se terminó haciendo con plata del municipio, según dijo Ishii, porque Scioli, el dinero que se había comprometido a enviar de la provincia, no lo cumplió. Un poco el planteo de Ishii similar a lo que había dicho Jesús Calilino durante toda la campaña. Esto de que se anuncian obras, se promete dinero, pero el dinero nunca llega, la plata no llega. Bueno, parece que después de las elecciones Ishii lo plantea también a esto y hay que tener en cuenta, como les decía recién, lo del sindicalismo, estas críticas a Scioli no son casuales. En la política para entender lo que puede llegar a pasar, no dentro de varios meses, sino ya pronto, no es casual esto que le estoy planteando, de un sector fuerte de lo que se denomina el kirchnerismo, porque Ishii dice el cristianismo no existe, lo que existe es el kirchnerismo, de plantear divergencias con respecto a Daniel Scioli. Bueno, vamos a dividir la asunción de Carlos Urquiaga. Primero vamos a escuchar, vemos imágenes en principio, porque antes de la asunción de Urquiaga hubo una sesión preparatoria, como sucede habitualmente, con la jura de los nuevos 10 concejales, José Cepaz tiene 20 concejales en total, asumieron 10 nuevos concejales, entre ellos, por ejemplo, un joven relacionado y muy ligado a los sectores juveniles del justicialismo en la provincia y de la cámpora, como es José Pérez, que fue el primer concejal en la lista de Urquiaga, que asumió, pero que además va a seguir al frente de la unidad de ANSES en José Cepaz. Estuvo allí José Pérez, asumió también otra vez, y fue uno de los más aplaudidos sin duda, Rodolfo Pino, que también prestó su juramento. Rodolfo Pino, tengo entendido que va a ser secretario de Deportes en el gobierno de Urquiaga, por lo tanto, va a pedir seguramente alguna licencia en el Consejo Deliberante, pero tenía que hacer el juramento. Lo mismo sucedió con otros ediles que renuevan su mandato y otros que van a terminar también pidiendo licencia, porque van a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo que tendrá, y ya tiene en realidad, una enorme cantidad de secretarías, a diferencia de lo que era hasta aquí la administración de Mario Ishi. Cuando llegó el turno de la elección de las autoridades, bueno, como se había confirmado y como no iba a haber ninguna sorpresa en este sentido, José Mondoví va a seguir siendo el presidente del Consejo Deliberante, así que hay muchos muchachos que van a estar contentos porque va a seguir José Mondoví, aunque no se ha dado cuenta de la inflación todavía, pero va a estar allí en el Consejo Deliberante José Mondoví, y bueno, como sucede habitualmente en estos acuerdos, la vicepresidencia primera queda para un hombre del oficialismo, por la mayoría que tienen en el Consejo Deliberante, que es el concejal Pérez, no José, sino su hermano, y la vicepresidencia segunda es para quien en los papeles sería oposición, como es Gastón Ortega, que asumió en el 2009 con la boleta de Unión Pro. Así que de esto no ha habido grandes sorpresas en cuanto al Consejo Deliberante de José C. Paz. Vamos a ahora lo que pasaba tras esta sesión especial, donde llegaba la hora de la jura de Carlos Urquiaga y a la despedida de Mario Ishi. Justamente vamos a poner en el aire las últimas palabras de Mario Ishi como intendente de José C. Paz, donde allí va a contarles o va a decir esto que les había adelantado, la idea de reforzar la región de General Sarmiento. Vamos a escuchar a Mario Ishi en su último discurso como intendente de José C. Paz. Y agradecido soy yo en este caso de poder estar al lado de ustedes en un momento realmente difícil. Después de un video, te matan con un video de un pequeño que hable. Entonces me contan un montón de cosas, pero bueno, va a contar un poco, pero vamos allá. Pedido José C. Paz, después de 12 años, decirles misión cumplida. Cuando llegamos, así estábamos. Y bueno, hoy tenemos la satisfacción de entregarle el gobierno a una persona que me fue leal durante mucho tiempo. Y que es Carlos Surgiaga. En él, en él tengo depositadas todas las esperanzas de seguir este camino y este proyecto. El proyecto es uno solo. Y decirte, Carlito, que con mucha fuerza y mucha valentía para poder llevar adelante a José C. Paz. Y mucha comprensión para nuestro pueblo. Ya hemos salido nosotros también del infierno. Hoy podemos decir que podemos andar solos en José C. Paz. Y no somos los peores de la provincia ni del país. Hoy debemos ser uno de los mejores. Y tenemos los mejores vecinos, los mejores amigos, los mejores ciudadanos en José C. Paz. Yo quiero que también dara un mensaje de reunión, diálogo de la región general de Sarmiento. Cuando le hicimos la reunión general de Sarmiento, era para que todos, los tres distritos, San Miguel, Malvina, Manuel Saludo, Jesús, a De la Torre, decirles que la región se ha hecho en su momento para estar más fuertes políticamente e institucionalmente para poder trabajar juntos. Carlito, te vas a tener que poner a trabajar sobre el tema de juntarte con los demás intendentes para poder, en común, trabajar sobre la Ruta 8 que nos quedó pendiente, que ya está aprobado, pero no ha llegado. Y un montón de ojos. No quiero mirar para atrás porque lo hemos visto y lo hemos vivido. Durísimo el sacrificio. Durísimo todo lo que hemos hecho. Pero quiero decirles, amigos, que me voy con una satisfacción grande de haber hecho todo cuanto se pudo hacer. Bueno, Deici, con este mensaje, que después además completó con un hecho singular y que tiene un significado muy especial, que es haberle regalado nada más ni nada menos que su característico poncho, que lo ha acompañado durante 12 años como intendente de José C. Paz, ha decidido delegar también, no solo la conducción administrativa del distrito, sino también el poncho, el característico poncho de Mario Ishi, que para él seguramente tiene un significado mucho más profundo que un simple abrigo. Y se lo ha dado a Carlos Urquiaga en una señal inequívoca de un traspaso de poder. Bueno, llegó el turno de la jura de Carlos Urquiaga. Tras la jura de Carlos Urquiaga, intercambiamos un breve diálogo con José Pérez, uno de los seguramente referentes de la política que viene en el distrito de José C. Paz. Una reflexión en este momento, de emoción. Muy emocionado, se mezclan las sensaciones, alegría, mucha por un lado, tristeza por otro lado, pero creo que Carlos está a la altura de la circunstancia y va a continuar el proyecto a la perfección. ¿Has hecho un discurso del cual sumaste, llamaste a la convocatoria de defender este proyecto y el gobierno de Carlos Urquiaga, cueste lo que cueste? Sí, porque creo que es lo mejor que le puede pasar a la gente de José C. Paz. Este gobierno hace 12 años, este proyecto empezó, le hizo mucho bien a la gente. Entonces lo vamos a defender, cueste lo que cueste. Y por último vamos a escucharlo al nuevo intendente, ¿no? A Carlos Urquiaga, que en medio de la muchedumbre pudimos también tomar algunas declaraciones de lo que nos dijo sobre los aspectos más importantes de lo que piensa hacer con el gobierno. Se habla de la profundización del modelo, ¿no? Esta frase que se ha instalado desde los extractos más importantes en el orden nacional y provincial, también llega a José C. Paz. Y la verdad es que no está tan alejada de la idea que debe tener Carlos Urquiaga. Es decir, seguir la línea de Mario Igi y llevar algunos temas a su profundización en estos próximos cuatro años. Donde, indudablemente, va a convivir con una tarea difícil si es que no se complica, ¿no? Que tiene que ver con la conducción política. Ahí hubo discursos, por ejemplo, de Rodolfo Pino que marcaron una señal. Cuando dijeron, señores, no se confunda nadie. Aquí el que sigue conduciendo la política es Mario Igi, ¿no? Hay ejemplos y ejemplos de estas situaciones que tuvieron buen final o mal final. Si nos guiamos por esta región, decimos, en Moreno, la verdad que la convivencia política entre Mariano West, que es quien ha conducido la política de ese distrito por lo menos del 95 a esta parte, y el intendente saliente que acaba de irse, Andrés Arregui, bueno, decimos que fue un ejemplo bueno. A Moreno no le ha ido mal, por lo menos en esos términos. No ha habido fuertes discusiones que han salido a la luz entre West y Arregui y han podido convivir a punto tal de que hoy volvieron a intercalarse el gobierno. West asumió de vuelta como intendente de Moreno y Andrés Arregui se fue a la Cámara de Diputados de la Nación, cargo que tenía antes Mariano West. En San Miguel el caso ha sido notoriamente distinto, por lo menos en la experiencia de la Torre Laporta, cuando muchos decían de la Torre gobernará, llevará adelante la administración y Laporta será quien conduzca la política. Voló por el aire, voló por el aire esa situación. Veremos qué pasa en José C. Paz. Lo que sí ha quedado claro es que para un gran sector de la política pasenia, la conducción política sigue siendo la de Mario Isi y el gobierno, la administración del gobierno queda en manos de Carlos Urquiaga, que nos decía lo siguiente. Esto es la profundización del modelo. Me toca a mí la profundización del modelo. Ya lo puso de pie el intendente Mario Alberto Isi y ahora le toca al intendente Urquiaga profundizar este modelo. Es muchas sensaciones cruzadas, pero la alegría y el placer de poder suceder a un grande y como le decía al pueblo, convocarlos a todos para seguir trabajando por esta senda. Hubo anuncios importantes, seis escuelas en los primeros 180 días. Es un desafío y lo tenemos que lograr. No podemos escatimar esfuerzo y con eso queremos marcar bien claro que lo nuestro va a pasar por la educación primero que cualquier cosa. Habló de terminar con la exclusión social. Es un desafío también importante. Hay que trabajar. Mientras quede uno sin incluir, todavía tenemos materias pendientes. Así que, vamos tras eso, vamos por la inclusión social, vamos por el desarrollo de nuestro pueblo y vamos por un distrito grande como merecemos todos. Bueno, vamos a la pausa rapidito y cuando volvamos nos queda San Miguel, todo lo que pasó en la asunción de Joaquín de la Torre y todo lo que se vivió con relación al consejo escolar, la caída en principio del acuerdo político entre el oficialismo y Aldo Rico. También es un dato importante que ha pasado en las últimas horas en la política de San Miguel. Ya venimos. Pinturería NO. Atención y asesoramiento personalizado. Todas las marcas de pinturas para el hogar, obra e industria. Entrega y asesoramiento en obra. Para nosotros, lo más importante son los clientes. Avenida Mitre 2301 San Miguel con teléfono 46648137. Pinturería NO. EG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4451-2686. Voltar, centro integral para la construcción. Amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos, aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería, voltar, centro integral para la construcción, ruta 197, número 1497, Granbur, teléfono 02320-480-015. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La universidad es pública y gratuita. Ofrece becas de ayuda económica. Vení, acercate a la sede de Los Polvorines e informate. Teléfono 4469-7795. Página web www.ungs.edu.ar Sandwicherías Checho, gran variedad y los mejores precios en masas, tortas, saladitos y sándwich, simples y triples. Servicios de lunch, mesas de dulces, tortas infantiles, foto torta y mucho más. Consulte nuestras ofertas. Sandwicherías Checho, siempre hay algo para festejar. Avenida Balvin, 1310, San Miguel, teléfono 4667-0809. Promifer, hierros para la construcción e industria, aislaciones para techos, cingería estándar, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas y muchos productos más. Atención personalizada, cortes a medida y entrega a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento e innovación. Propifer, ruta 8, número 4077, esquina Roca, San Miguel, teléfono 4667-0454. Bueno, antes de introducirnos directamente en la asunción de Joaquín de la Torre, y en la asunción de los concejales nuevos de San Miguel, 12 concejales nuevos, hay que, para entender lo que pasó el lunes, hay que entender lo que pasó la semana anterior, donde asumieron los nuevos consejeros escolares. Según el acuerdo que se viene sosteniendo desde el 2009 a esta parte, entre Joaquín de la Torre y Aldo Rico, un acuerdo de convivencia política que ha permitido que durante dos años el Consejo Deliberante estuviera equilibrado, que no hubiera demasiados encontronazos ni inconvenientes para el oficialismo, esto seguramente le costó alguna pérdida política a Aldo Rico por no haberse mostrado como el jefe de la oposición fuerte durante dos años, pero ese acuerdo iba a proseguir, iba a seguir adelante, a pesar de la contundente victoria que tuvo de la Torre sobre Rico en las últimas elecciones del 23 de octubre, que lo ponían en el Consejo Deliberante, al menos a la Torre, con mayoría propia, que no ya dependía de los acuerdos con otras fuerzas políticas para poder lograr cuórum y además poder lograr la aprobación de las ordenanzas que pretendiera el Ejecutivo Municipal. Pero sin embargo el acuerdo iba a seguir, y el acuerdo contemplaba también la nueva conformación de las autoridades del Consejo Escolar de San Miguel. Pero parece ser que estalló la interna dentro del propio riquismo. Hay una muy fuerte pelea desde hace tiempo entre la hija de Rico, María del Carmen Rico, exdiputada nacional, y la mujer de Rico, Marisa Aguilanea, que es concejal y que era la secretaria del Consejo Deliberante de San Miguel. Esa fuerte pelea estalló por el aire con la posibilidad de que dos personas, cuyas parejas también son consejeras escolares, influyeran para volcar la elección hacia un lado o hacia el otro. Entonces se conformó allí una mesa que dijo, bueno, si nos ponemos de acuerdo nos quedamos con el Consejo Escolar. Bueno, pero este no era el acuerdo hecho por Rico y de la Torre. No importa, no importa, nosotros no somos parte de ese acuerdo. Y además esconde allí, me da la sensación, la clara intención de María del Carmen Rico de proyectarse hacia futuro como la continuidad del riquismo, quizás ya sin Aldo Rico. Este es un dato importante, como en los tiempos del exilio de Perón, cuando el asesinado Augusto Timoteo Bandor, jefe de la CGT, creía que podía hacer peronismo sin Perón. Bueno, así le fue. Quizás ahora María del Carmen Rico crea que pueda hacer riquismo sin rico y que sea ella la cara que pueda contemplar la continuidad de lo que fue alguna vez un proyecto político. Y en ese esquema hay muchos que obviamente ven una posibilidad, desde todos los sectores, desde la política, algunos empresarios, bueno, ven una posibilidad de decir, bueno, esto está terminado, vayamos por alguien que puede levantar esa línea política y convertir una posibilidad de candidatura en el futuro. Y entonces allí nos podemos resguardar, porque en el Ejecutivo o con el gobierno de la Torre ya no tenemos lugar, o no lo vamos a tener próximamente, porque nos hemos planteado desde la oposición más feroz. Estas son las cosas de la política, ¿no? Es decir, esto de no tener nada en términos electorales y después quedarse con mucho en términos de poder. En definitiva esto fue lo que hizo estallar también por el aire el entendimiento de la Torre Rico. Y entonces en el Consejo Deliberante, el lunes, la propuesta del oficialismo fue totalmente distinta. Iban a proponer que Marisa Aguilanea continuara siendo la Secretaria del Cuerpo y esto no fue así, la propuesta fue para que sea Guillermo Sánchez el nuevo Secretario del Consejo Deliberante. No hay modificaciones en la propuesta del Presidente del Consejo Deliberante, Máximo Lupino. Dicho esto, porque hay que decirlo para entender lo que pasó el lunes, vamos a ver justamente las imágenes y los testimonios de la asunción de los concejales primero, de la elección de las autoridades del Consejo Deliberante y después la palabra de Joaquín de la Torre que asume su segundo periodo al frente del municipio de San Miguel. ¿Qué sensaciones ahora en este momento? De alivio. Estaba muy nervioso. ¿Nervioso por el discurso que iba a pronunciar, por lo que él pensaba? No, fue el momento. Es un momento especial en la vida de uno. No sé si se va a volver a repetir, ¿no? La verdad que sentía una cosa que fue un proceso desde el 23 de octubre hasta hoy que tiene que ver con... Y hoy me sentía muy agradecido a la gente. La verdad que con un fuerte sentido agradecimiento. Y a mucha gente, pensé esta mañana durante el día, toda la gente que me había ayudado para llegar a este momento, a este lugar, que me había respaldado en los momentos difíciles. Porque ayudarlo a uno cuando uno está en la buena es fácil, pero hubo gente que me ayudó en la difícil y... Bueno, muchos de ellos ya están acá y yo soy agradecido. Un discurso que trató también de meterse directamente en la cuestión nacional, en la cuestión internacional, en el mensaje de la Presidenta, de la apertura de la asunción del día sábado. La verdad es que, aunque no sea creíble hoy, aunque no sea creíble hoy, iba a hablar de esto antes del discurso de la Presidenta, pero yo creo que no hablé de temas nacionales, sino que no hablé de temas individuales. La suma de sentimientos individuales por la patria va a ser una plata grande. Si nosotros seguimos pensando que cuando el Estado está en manos de los otros, no tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad ciudadana y no tenemos que tener sentido patriota, vamos por mal camino y vamos a terminar como terminamos en el 2001 y como están en este momento viviendo en Europa y en Estados Unidos. Porque distinto a lo que pasó hasta hace 10, 15 años o 20, que en Europa había un sentido patriótico muy grande de todos sus habitantes, porque esto se daba porque era la generación de la guerra. Ellos habían pasado su guerra y sus padres y sus abuelos habían vivido en guerra. Esta ya es una generación que está desconectada a la guerra y entonces quien empieza a tener los mismos defectos que tuvimos nosotros durante muchos años. ¿Cuál va a ser su compromiso en estos próximos cuatro años? Bueno, mi compromiso, lo dije ahí en el último párrafo, pero mi compromiso en concreto tiene que ver con terminar las cloacas en todo el distrito, en poner 500 cuadras de asfalto más, en terminar los dos hospitales que tenemos en funcionamiento, que todos los aparatos, salvo los de alta tecnología, que un hospital municipal, que no sea de Jesús, pues no es lógico y razonable que tenga, todo lo demás, tenerlo dentro de cuatro años. ¿Qué lectura hace? ¿Qué significa por la llegada de todos los intendentes apoyarlo? La verdad que yo lo tengo que agradecer, que significa por ahí que uno ha sembrado bien, que ha tenido buenos gestos. Yo quiero agradecer especialmente a la de Carlos Urquiaga, porque nosotros el viernes con Jesús habíamos hablado para ir y Jesús, que era el que tenía las tarjetas, pensó que era la tarde y al mediodía lo llaman para preguntarle a qué hora es y miran la tarjeta y se da cuenta que era la mañana. Así que, bueno, esta semana vamos a ir, porque hay que reflotar la región, hay que volverla a poner en un lugar importante. La región es muy importante para toda la gente de San Miguel, porque habla del viejo General Sarmiento y tenemos seguramente cosas para intercambiar. Bueno, un poco de eso instó Mario Vici en su salida como intendente de José C. Paz. Carlos Urquiaga, conversa con usted y con Caliglino para reflotar y para fortalecer la región. Yo quiero valorar mucho esas palabras de Mario, porque más allá de que por ahí en el camino no tuvimos la mejor relación, él en este momento se acordó de nosotros y que se quede tranquilo, que yo me acuerdo bien de él y que voy a hacer todo lo posible para que a Carlos y a la gente de José Paz que está en el gobierno le vaya lo mejor posible. Bueno, ahí estaba entonces. Nos va a quedar, por supuesto, mucho para analizar sobre lo dicho y lo visto y sobre qué pasará en los próximos tiempos de la política de San Miguel, que siempre termina dando alguna nota, ¿no? Esto de la tranquilidad que a veces se ve en otras comunas, del predominio tan amplio de algunos sectores de la política, en San Miguel parece que esto todavía cuesta poder lograrlo. Si bien ha sido abrumadora la cantidad de votos que obtuvo Joaquín de la Torre, hay quienes todavía no quieren entender que eso es así, ¿no? Que el poder ha cambiado, que el eje del poder ha cambiado en San Miguel. Pero se resisten y consiguen todavía algunas cosas. Bueno, última pausa, ya venimos. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, Martillero Titular, Doctor Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, Martillero Titular, Doctor Armando Caracoche, José Ferré, 4051 Tortuguitas. Montañismo Profesional, Camping, Indumentaria, Montagne. En San Miguel, Paunero, 1369. Telas Antidesgarro, Protección Solar, Camperas de Máxima Impermeabilidad, Montagne, Paunero, 1369 San Miguel. El Monarca, Tren Delantero, Alineación Computarizada, Suspensión Neumática, El Monarca, Única Dirección, Ruta 8, Kilómetro 31-200, San Miguel. Teléfono 4664-2937, 4664-8039. Trevi, helados y café. Un lugar ideal para disfrutar de la excelencia de nuestros helados artesanales, elaborados con materias primas de máxima calidad. Con la apertura de la sucursal en Bellavista, además de helados, pueden probar nuestra cafetería, con desayunos, delicatessen, variedad en licuados, y otras exquisiteces más para poder compartir en familia. Trevi, helados y café. En San Miguel, Belgrano 1141. En Muñiz, Avenida Presidente Perón y San José. Y ahora en Bellavista, Avenida Francia y Senador Morón. Trevi, helados y café. Colegio San Nicolás. Un lugar especial para la educación. Conectado con la naturaleza y la integración familiar. Orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320 439 910. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic. Precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Tremat. Más de 45 años de atención al público y gremio. Avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco. A través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa. Negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción. Estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Se viene la tercera maratón caminata familiar 5 kilómetros por una nueva cultura sin violencia. Malvinas corre este domingo 18 de diciembre a las 8 de la mañana desde el nuevo Palacio Municipal. Vení, inscribite y traenos un libro para la creación de la biblioteca juvenil. Ya sabes, estás invitado por una nueva cultura sin violencia. Malvinas Argentinas corre. Habrá muchos premios y remeras. Para más información, comunícate al 4663-1081-0968 o al 4664-0286-0188. Organiza la dirección de seguridad de Malvinas Argentinas. Invita Jesús Cariglino, intendente. Bueno, estamos ya en el final del programa. Nos queda solo tiempo para comentar la visita que hizo el presidente de Bolivia, Evo Morales, horas antes de la asunción de Cristina Kirchner a el distrito de Escobar, donde compartió un encuentro con gran parte de la colectividad boliviana. Hay muchos bolivianos trabajando en las quintas de Escobar, que generan una producción importante frutiortícola, que además generan importantes ingresos de remesas en dólares y en dinero a la propia Bolivia. Por eso cada vez que a la Argentina viene Evo Morales, si tiene tiempo, pasa a saludar a esa gran colectividad boliviana que está en Escobar y que fue recibido no solo por el intendente Sandro Guzmán, sino también por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que está ante un fuerte desafío en los próximos cuatro años desde el punto de vista político. Scioli sabe en la intimidad que él no es el hombre que el kirchnerismo más ortodoxo quiere para que suceda a Cristina Fernández en el 2015. Tendrá que dar esa pelea, tendrá que construir su propia estructura política, que todavía no lo ha hecho, y puede seguir al frente de la gobernación en este sentido, sabiendo que hay un sector muy amplio de este nuevo esquema del kirchnerismo que lo ha planteado claramente Cristina Fernández en la Asunción el día 10 de diciembre, que no lo quiere Scioli como el hombre que los represente en el futuro. Y esa pelea política tendrá que dar a partir de ahora el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para no terminar como terminó, por ejemplo, Rukauf en su momento, que tuvo que irse antes de manera decorosa, y para no terminar como Felipe Solá, que cuando ya no tenía reelección, tampoco había podido construir su política propia, su estructura propia desde la política, y eso lo llevó a estar hoy siendo solo un diputado nacional prácticamente sin demasiada relevancia. Nada más, gracias, buenas noches, y nos reencontramos en nuestro próximo programa. Chao. No nos olvidemos de nuestros héroes, Ricardo Alexijoner, veterano de guerra. No nos olvidemos de nuestros héroes, Ricardo Alexijoner,